qué tal amigos bienvenidos yo soy rafa fernández estáis en egipto historia hoy vengo a hablaros de la conspiración del harén y sé que diréis bueno y esto de la conspiración del harén esto que es bueno lo vais a ver en breve y quiero presentar a mi compañera alba del canal egipto manía que por favor suscribiros a su canal lo tenéis aquí en la descripción que tiene creo que son más de mil vídeos así que vamos a presentarla hola alba qué tal hola buenas qué tal encantada de estar aquí en tu canal una vez más qué te parece esto de la conspiración del harén pues me parece uno de los temas más interesantes porque es salseo puro del antiguo egipto que en el antiguo egipto hay bastantes salseos y este es uno súper interesante la verdad es que lo que le pasó a ram 6 tercero por culpa de la envidia y este tipo de cosas fue vamos alucinante pues vamos a vamos a hablar de esta conspiración y alba también nos va a hablar después vamos a hablar de esto y alba nos va a hablar de una momia no es así sí de la momia que grita que vamos que está la momia de una persona que estuvo metida en el ajo al cien por cien pues vamos allá pues bien como dice la conspiración del harén es uno de los eventos que son de los más intrigantes y sobre todo dramáticos del reinado de ramsés tercero que fue el último gran faraón del imperio nuevo de egipto este complot tuvo lugar alrededor del año 1155 antes de cristo y aquí estuvo pues involucrado los miembros del harén real incluyendo a su aún no a su esposa sino a una de sus esposas del propio faraón también estaban involucrados altos cargos y funcionarios de la corte pero cuáles fueron las motivaciones pues bien el principal motivo que hubo fue detrás de todo esto fue el deseo de una de las esposas secundarias de ramsés tercero la reina ti o tille como queráis y ella lo que pretendía era asegurar el trono para su hijo pentaur en lugar del heredero designado es decir había un heredero pues bueno quería que su hijo fuese faraón que no le tocaba ser faraón el príncipe ramsés cuarto este era el que tenía que reinar en caso de que el padre muriese pues bueno la reina y sus aliados sentían que su posición y la de su hijo estaban amenazadas por la línea sucesoria establecida la conspiración fue meticulosamente planeada y contó con la participación de altos funcionarios magos y sirvientes de palacio cuidado aquí había gente importante los conjurados utilizaron magia y hechicería con la esperanza de debilitar o matar al faraón se escribieron documentos y se realizaron rituales mágicos en un intento de asegurar el éxito del complot bueno pero sigue ahora el intento del asesinato los conspiradores planearon asesinar a ramsés tercero durante la celebración de una de las festividades más importantes de egipto durante el festival de opet que bueno ya sabéis que es un evento religioso bastante importante era el más importante pero la conspiración fue descubierta antes de que pudiera llevarse a cabo existen pruebas de que nos dicen que ramsés tercero fue efectivamente herido en el complot es más estudios modernos de su momia han revelado que sufrió una herida profunda en el cuello lo que podría indicar que el intento de asesinato tuvo algún grado de éxito y lo tuvo pero cuéntame esto qué pasó porque hubo un juicio un castigo quién qué pasó qué pasó bueno pues a ver toda esta conspiración que se había creado en contra de ramsés tercero obviamente fue descubierta toda la gente que participó en este complot fue arrestada los llevaron a juicio y por qué sabemos todo esto pues porque existe un papiro que se llama el papiro judicial de turín se encuentra actualmente en el museo de turín que nos relata con todo el lujo de detalles el juicio que se que se hizo y describe los procedimientos y las sentencias estos juicios que se realizaron fueron llevado a cabo por un tribunal especial que estaba presidido por altos funcionarios del gobierno las principales personas que fueron conspiradoras incluyendo por supuesto a la reina ti y a su hijo pentáure fueron condenados a muerte y según el papiro judicial algunos fueron ejecutados otros recibieron otro tipo de sentencias incluso algunos se les sentenció que se tenía que quitar la vida a sí mismo también hubieron funcionarios menores y sirvientes que participaron en este complot fueron castigados con sentencias que variaban desde la ejecución hasta la mutilación hubo a mucha gente que se le cortó la nariz a otros se le cortaron las orejas pero fíjate porque también hay algo muy curioso en todo esto y es que en por decirlo de alguna manera en un primer juicio que se hizo parece ser que los jueces se dejaron como se dice como se dice la palabra es seducir no seducir unas mujeres que eran del harén y que habían participado en esta conspiración empezaron a seducir a los jueces y esos jueces pues fueron pillados y también recibieron su castigo sabes aquí pilló hasta la apuntaos sí sí pues vamos a seguir vamos a vamos a seguir porque esto tuvo un impacto y toda esta trama dejó una marca importante en la corte ramsés tercero y en la política egipcia aunque el faraón pudo haber sobrevivido inicialmente al intento de asesinato murió poco después posiblemente debido a esas heridas sufridas ramsés cuarto el heredero por línea sucesoria ascendió al trono tras la muerte de su padre el evento subrayó las tensiones y las luchas internas por el poder de la corte egipcia la conspiración no es uno de los episodios mejor documentados de la historia del egipto antiguo es decir perdón si es de las más de las más documentadas podemos decir gracias a que los registros detallados en el papiro judicial de turín lo puedes encontrar estudios modernos incluyendo el análisis forense de la momia de ramsés tercero han proporcionado más información sobre la naturaleza de sus heridas y las circunstancias de su muerte por dentro de esta conspiración es un ejemplo intrigante como acabáis de escuchar y bueno de todas las luchas por el poder en la corte también en egipto no sólo en otras casas reales sino también en la corte egipcia no la historia de toda esta trama y complot con sus elementos de traición magia y asesinato pues bueno dan un poco una visión profunda de la complejidad política social del antiguo egipto durante el final del reinado de ramsés tercero pero alba tenemos más que contar si vamos a hablar un poquito sobre las condenas que recibieron los participantes bueno a ver la verdad es que toda la gente que participó en esta conspiración recibió un castigo bastante fuerte no porque a ver atentaron contra la vida de un faraón muchas personas como os he comentado fueron condenadas a que ellas mismas se quitaran la vida a otros les cortaron la nariz a otros las orejas en fin recibieron mutilaciones y donde donde podemos encontrar la sentencia más gorda de todas por decirlo de alguna manera pues la que recayó sobre pentáure ese hijo de ramsés tercero que estuvo metido en el ojo o sea en el ajo perdón estuvo metido en el ajo al 100% pues él fue condenado a muerte pero es muy importante que sepáis que pentáure es el nombre que escribieron en esos papiros del juicio realmente nadie conocemos su verdadero nombre aparte de darle este castigo también recibió castigos sobre su momia pero es importante que comprendáis por qué no conocemos su nombre original esto en el antiguo egipto era también un castigo muy fuerte que recibe el nombre de damnatio memoria borrar tu nombre es borrar también como tu paso de la existencia borrarte de la historia y por ende no vas a poder acceder a la vida eterna así que pentáure que ya os digo que no es un nombre original tuvo castigo en vida pero también tiene su castigo más allá de la vida en en la muerte exacto en el más allá también está castigado porque realmente según las creencias que tenían los antiguos egipcios pentáure no está en el paraíso con los dioses él no ha alcanzado la vida eterna entonces eso es importante que lo sepáis entonces bueno su momia es muy interesante es conocida como la momia que grita y durante su momificación únicamente dejaron que el cuerpo se secara con natrón le echaron resina dentro de la boca le ataron las manos las piernas también se las ataron y además envolvieron su momia en pieles de oveja con un montón de maldiciones escritas y la piel de oveja bueno la oveja era considerado un animal impuro en el antiguo egipto y no se sabe muy bien cuál fue la condena de la reina ti que era pues como la cabecilla de todo este plan pero lo más probable es que tuviera un castigo también muy fuerte y bueno pues seguramente la condenarán a muerte y también seguro que le dieron un buen castigo para que no pudiera acceder a la vida eterna en el más allá con los dioses pues bueno chicos como veis hasta el antiguo egipto ocurrían todas estas cosas y lo que te rondaré morena porque muchas más historias a lo largo y ancho del mundo de este tipo de conspiraciones lo podemos ver pues mira un personaje que se me se me ven a la memoria es el padre de alejandro para alejandro magno y algunos más pero esto ya hablaremos en otros programas alba tenemos un viaje no tenemos un viaje que estamos anunciando para el mes de octubre vamos a poner nuestro anuncio y nos vamos Como podéis ver, templo de Hapsed Sud. ¿Te quieres venir conmigo? Ya sabes, escribe un correo electrónico a viajesegiptomania.com y disfrutarás no solo de esto, sino de otras cosas. Pues bueno, ahí lo tenéis. Si queréis apuntaros, queréis información al respecto, pues bueno, os voy a dejar aquí el correo electrónico viajesegiptomania.com y os podéis venir. Chicos, gracias, gracias Alba. Nos vemos en el siguiente programa. Musiquita y nos vamos. Hasta luego. ¡Gracias!